Este no está disecado, este está. Oigan, pelea de chachalacas, pelea de chachalacas. ¿Quieres ver las guacamayas? Esto es el futuro de los zoológicos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos de nuevo. Estamos de regreso aquí en el canal con un nuevo videoblog. Yo extrañaba yo decir esto, pero pues aquí estamos. Y bueno, la razón, el motivo por el cual no hemos hecho videos, pues aquí está en medio de nosotros. Se ha demandado mucho tiempo porque es una bebé. Saludos, mi amor, dile hola. Oigan, y pues venimos aquí. Estamos en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y vamos al zoológico Zumat. Vamos a grabar, a ver qué podemos encontrar y pues sobre todo la experiencia aquí con... ¡Hola! Y pues sobre todo la experiencia aquí con... con Eliet, la pequeña bebé del canal. Lacho TV. Y pues vamos, vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Zuma! ¿Qué pasó, Dime? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira el jaguar allá atrás. ¿Cómo hace el jaguar? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Vienen aquí, vamos ingresando al zoológico y pasamos por esta zona donde ahí estoy así como incentivando el reciclaje y pues ahí vamos. ¡Eliet! Oigan, a Eliet le gustan mucho las guacamayas. Cada vez que veo una imagen como esta, ahí la está diciendo guacamaya, o maya, dice maya. Mira, ¿qué es eso, Eliet? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Cómo vean? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Guacamayas. Ahí está, mira, mira, mira. Le gustan las guacamayas, ¿por qué será? En estos momentos vamos entrando al Museo del Cocodrino. Aquí la recomendación es hablar en voz baja, no flash, no luces, y miren nada más. Estos están disecados, obviamente. Tienen una guapa. Son disecados. Este no está disecado, este sí es real. Se ve pequeño, pero... Métele la mano. Y aquí está uno enorme, de verdad. ¿Están bien? Cocodrilos. Bueno, la verdad es que allá en Villahermosa hay demasiados cocodrilos, así que no me sorprende tanto. Oigan, pues aquí estamos en el área de cocodrilos, como pudieron ver, estaba el museo allá atrás, donde te cuentan un poco de la estructura ósea de los cocodrilos, de qué comen, de su alimentación, de su temporada de huevos, de poner huevos, de crianza, este lugar donde habitan, etcétera, ¿no? Y el lugar aquí, los cocodrilos reales, en su hábitat. Se ve bonito el lugar, ya les contaré más adelante, conforme vaya pasando el recorrido. Además, está bastante práctico, porque hay huellitas en el piso, y no necesitas más que seguir las huellitas, por ahí están, que te llevan, pues a todo el zoológico. Oigan, llegamos a la zona, que a muchos de los seguidores del canal les gusta, y es donde están los loritos, los cotorros, y a Elie también les gustan, a Elie también les gustan. Vamos a entrar al aviario. ¿Quieres ver las guacamayas? ¿Quieres ver las guacamayas? Sí. ¿Guacamayas? Oigan, el aviario sí nos quedó de ver, no hay nada prácticamente, solo unos patos, y aquí estamos ya en la parte de afuera, y sí hay unos loritos aquí, pero están encerrados, no, realmente no había nada, no había nada en el aviario. Ahora sí nos quedaron a deber sumar. Oigan, estamos en el área de insectos, y aquí está el insecto favorito de Isan. Pucarachas. ¿Te gustan las cucarachas? Miren su cara de ilusión de verlas nada más. Por supuesto que no. Miren nada más. ¡Uuuh! Pucarachas silvestres. ¡Uuuh! Bueno, para los amantes de los insectos, ahí está, sí hay bastantes insectos, ya no se los grabé porque no me gustan los insectos. Oigan, porque si no saben qué significa ZUMAT, es Museo Zoológico César Domínguez Flores. Ahorita vamos a entrar a un área donde están los animalitos disecados. La técnica se llama taxidermia, muchas personas le dicen está disecado, aquí el trabajo de taxidermia es un cuerpo artificial y se curte y se monta la piel al cuerpo artificial. Entonces el trabajo se llama taxidermia. Aquí se conjugan diferentes tipos de técnicas. El trabajo de taxidermia está considerado como un arte. Lo que es el disecado es lo hacen, digamos, lo que son los cazadores o las personas, digamos, que hacen mal trabajo, del disecado que le llaman a ellos, porque utilizan el cuerpo, vacían, rellenan, costuran, inyectan formola en todo el cuerpo y lo ponen a secar. La mayoría de los ejemplares que tenemos estuvieron acá en el ZOMAT y se mueren por vejez o enfermedad o son decomisos de profepa y ya llegan con nosotros al Museo Zoológico. Gracias. Buen día. Oigan, ¿saben qué me hace pensar esto? El ver estas vitrinas, estas como galerías con animales, pues aquí ya están muertos, que ya no están vivos, que esto es el futuro de los zoológicos. Esto es lo que nos espera o lo que les espera a las futuras generaciones, a los niños o a los niños de los que ahorita son niños, pues si no le paramos ya a la contaminación y a tirar basura y a desperdiciar el agua y a todo eso, miren, hasta nosotros vamos a acabar ahí. Elie, ¿cómo hace el lobo? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el lobo? Muy bien, mi amor, ese es el lobo. En realidad no es un lobo, ese es como un coyote. ¿Cómo hace el lobo? Venga a ver la guacamaya. Venga a ver la guacamaya. Son las zonas autumnalis, color de cachetes amarillos, pero está bastante grande, o estafa bastante grande. Miren el águila artía. La verdad son enormes. Estas pueden casar hasta un niño de... bueno, dependiendo del tamaño del niño, pero de 3 años, 4 años, hasta 5 años, sí lo pueden casar. Están enormes. Digo, aquí en la imagen lo van a ver... no lo van a ver en tamaño real, pero sí están bastante grandes. Miren, aquí hay una imagen de don Miguel Álvarez del Toro, quien hace honor el nombre de este zoológico. Oigan, pelea de chachalacas, pelea de chachalacas, pelea de chachalacas. Estas están echando porras, están echando porras. Oigan, ¿saben de qué me doy cuenta? Que todo el mundo es bien morboso, miren. Nadie se mete a... nadie se mete a separarlo, todo el mundo está grabando. Vamos a entrar al herpetario, a ver qué tal. Herpetario de montaña. Oigan, alguien ya se durmió. Ah, alguien ya se durmió. ¡Wow! Alguien ya se levantó. Hola. Vamos a ver las serpientes. Aquí estamos en otro herpetario. Oigan. Hola. 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 miren aquí hay un error muy común que se comete en toda esta región y este es el coral el verdadero vaya chequense los colores olvídense del tamaño solo los colores el patrón de los colores y ahora chequense este que es el el coral el falso coral los colores son menos vivos y tienen otro patrón obviamente cuando la ves vas en el monte la ves pues no te vas a poner a ver si a googlear cuál es falso coral y cuál no simplemente hay que tenerle miedo y huye miren esta es la nauyaca real ahí está miren nada más la cabeza esta es muy muy grande llega a crecer muy muy grande y es muy común verla en la zona donde vivo en tabasco milla hermosa en toda la zona de tabasco miren nada más realmente en todo el sureste la encuentras ya está costa rica en diferentes partes de centroamérica y suramérica es muy muy peligrosa venenosa y pues agresivo pues aquí están aquí atrás están los bacamayas que el líder quiere quería ver la verdad están bastante tristes un poco maltratadas incluso del plumaje este conté 17 debe haber más 20 cálculo yo algunas deben estar por ahí ocultas pero pues si saben un poco tristonas igual a lo mejor están su hora de la siesta pero si sabe su pelaje su plumaje si está un poquito maltratado miren aquí está el jaguar y está hasta allá está dormido pues los jaguares mayormente están despiertos de noche así que pues solamente que vengas o muy temprano o muy tarde o que vengas de noche este si se ve que está bastante grande este este ejemplar listo amigos hemos terminado el recorrido la verdad si está agotador sobre todo porque hay subidas bajadas subes bajas subes bajas y este entonces si está está cansadito hay bastante lugares para descansar y bastante sombra y bastantes de banquitas y hay zonas donde puedes comprar refrescos snacks y todo eso pues si está está bonito el parque es diferente a los que hemos ido si se los recomiendo la verdad está bien barato al día de hoy 2024 tienen un costo de 35 pesos por persona adulta entonces la verdad está bastante bastante económico y algo un dato interesante es que vi que él te dejan entrar con comida de hecho me tocó ver a unos chavos que lleva una pizza entonces pues también puedes traer tu comida y bastante lugar para comer y hay bastantes lugares donde puedes comprar también está muy divertido está muy chido bueno ya terminamos nuestro recorrido en el zoológico de tuxtla gutiérrez y pues la verdad está cansada a ver isa qué opinas está muy bonito me gustó mucho está grande pero si está algo cansado la verdad no sé si es por mi condición física o qué pero si está muy cansado y ya se nos está aquí alborotando ya tiene sueño ya tiene quiere tomar lechita así que pues está muy bonito está y por el costo que es verdaderamente accesible creo que vale totalmente la pena bueno y hasta aquí el vídeo blog espero que les haya gustado si así fue comenta todo lo que quieras regalame un like comparte y suscríbete no olvides activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo chao